Música Que tal hinchas verdolagas, bienvenidos a Sale Campeón Noticias Estas semanas han sido cruciales de acuerdo a los refuerzos de Atlético Nacional Y hoy le vamos a hablar sobre la vinculación de Diego Braguieri Que ahora solo depende de los exámenes médicos El argentino de 30 años es el zaguero que eligió el director técnico Jorge Almirón Para reforzar la defensa de Atlético Nacional Braguieri jugó con él en Lanús Y ya se desplaza a Colombia para el último trámite Se trata de un jugador de 30 años que además jugó en Rosario Central Y Arsenal de Sarandí Cuenta con 4 títulos en sus palmares Y el hecho de haber jugado recientemente la final de Copa Libertadores con Lanús En dicho certamen disputó 13 partidos, todos como titular Almirón lo conoce bastante bien y lo ha elegido para que llegue como refuerzo al plantel Se tratará del primer extranjero que eligió el director argentino para el equipo Ya que cuenta con el panameño Roderick Miller y el venezolano Ronaldo Lucena Braguieri se sumaría si aprueba los exámenes médicos Esos quedan programados para el próximo martes Así lo ha contado el jugador antes del viaje a Medellín en donde espera quedarse Esa es su ilusión tras una carrera que lo tuvo jugando siempre en el fútbol argentino Los últimos 4 años defendiendo la camiseta de Lanús A falta de confirmación oficial Se dice que el negocio que se hará Será para que Braguieri pase a ser jugador comprado por Atlético Nacional Quien ejecutará la cláusula de salida que es de 2 millones de dólares para tenerlo Otra noticia que tiene a los hinchas muy enojados es la posible salida de Dairo Moreno Y tenemos buenas noticias porque el jugador se va a quedar por un año más Se sabía que estábamos en horas claves para definir el futuro del goleador Han sido varios días de negociaciones que habrían llegado a su final Con Atlético Nacional asegurándose la permanencia de Dairo A falta de oficialización, esa es la versión que se ha conocido tras una reunión clave Entre el representante de Dairo y las directivas verdolagas El tema se ha extendido por varios puntos en los que no ha existido acuerdo Es lo único porque del lado de Atlético Nacional El deseo siempre ha sido que Moreno se quede Su representante, Álvaro Muñoz Castro Dice que del lado de Dairo el deseo siempre fue el mismo Lo que ha impedido que todo se oficialice Y que tiene al jugador todavía en Colombia Mientras el equipo trabaja en Estados Unidos Habría una diferencia económica y un deseo del entorno de Dairo De asegurarse un contrato largo Por ahora y según trasciende este lunes Lo último ha quedado de la continuidad del jugador apenas por un año Es lo máximo que le han ofrecido en Atlético Nacional Y que él habría aprobado Por ende, la más reciente información apunta que Dairo Moreno Viajará a Estados Unidos este martes para continuar con la pretemporada Seguirán el equipo que jugará Liga y fase de grupos de la Copa Libertadores en el primer semestre de 2018 Bueno, verdolagas, eso es todo por hoy No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia También puedes suscribirte al canal Colombia Deportes Donde estarán montando todos los videos del fútbol colombiano y del exterior Así que vayan a la cajita de descripción y suscríbanse a este canal Bueno, verdolagas, eso es todo Nos vemos en una próxima noticia en Sale Campeón Noticias Noticias